Más información de orden público, la gobernación de Antioquia rechazó el hecho que le costó la vida a tres jóvenes en el municipio de Salgar, entre ellos su menor de edad. Luis Horacio, el secretario de Seguridad Humana, Luis Fernando Suárez Vélez, se pronunció sobre estos hechos violentos ocurridos en esa población del suroeste antioqueño. Se presentó un triple homicidio en la vereda Los Andes a una hora del casco urbano del municipio. Allí fueron asesinados un hombre de 25 años, otro hombre de 22 años y un menor de edad de 16 años. Estamos trabajando de la mano de la Policía Nacional, de la Fiscalía General de la Nación, para esclarecer este nuevo hecho que enluta al suroeste de Antioquia. Vamos a seguir trabajando con toda la fuerza para esclarecer este hecho y seguir trabajando por la seguridad en el suroeste del departamento. ¡Gracias!